El Comandante General del Ejército Nacional, Mayor General Stanilao Gonel Regalado, aseguró que la frontera se encuentra reforzada por instrucciones del Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Paulino Sen, debido al bloqueo que mantienen algunos choferes en el lugar conocido como Malpase, del lado haitiano. Bueno, inmediatamente se anunció ese paro. Se hablaba inclusive de otras áreas, sin embargo hasta ahora solamente en Jimaní el Ministro dispuso el reforzamiento en prácticamente toda la frontera y por tal mandamos unidades especiales, aún más de las que teníamos, porque ya la frontera se mantiene totalmente reforzada todo el tiempo, pero mandamos unidades tanto a los cazadores como en este caso los comandos, tanto a los puntos principales como son Pedernales, Elia Piña, Jimaní y Dajabón. Los pronunciamientos del Mayor General Stanilao Gonel Regalado, Comandante General del Ejército, se produjeron en medio de un recorrido realizado por la carretera internacional en compañía de los diversos directores de inteligencia y comandos de la zona fronteriza. En la carretera internacional César Montesinos, Noticias S.I.N. César Montesinos, Noticias S.I.N.